Ha notificado a nuestro apoderado de la oficialización de las listas, de las nuestras y las del PRO y estamos a la espera de las comunicaciones, de las copias de las resoluciones y la copia de la documentación para seguir haciendo los trámites que en cada uno de los casos, a cada una de las listas les corresponde hacer, digamos. O sea que está todo normal, encaminado. Está todo normal, nosotros no tenemos en poder la documentación, es decir, lo que nosotros sabemos que es normal es lo nuestro. Es decir, la Unión Cívica Radical que se presentó con la lista 503, que presentó candidato a senador nacional, no a diputado nacional porque respetó el acuerdo con el PRO en ese nivel, a nivel nacional, y después hemos presentado para candidato a gobernador a diputados provinciales, intendentes y concejales en todo el territorio de la provincia del Chubut y lo hicimos con todas las exigencias de ley y así, digamos, ha sido aprobada la oficialización.